Música Y el día de hoy en esto de Palermo nos encontramos en Mulata Café de Especialidad donde me encuentro con mi amiga quien le voy a presentar ahora Hola, soy Laura Romero, una de las secretarias de Mulata Café Ella nos va a contar un poco acerca de lo que presenta Mulata Café y este tema de originalidad y de café de especialidad que yo creo que es muy específico en ese tema y creo que es algo que va a resaltar muchísimo de este lugar acá en Palermo Somos una cafetería especialidad, como nuestro nombre lo dice, Mulata Café de Especialidad donde nosotras y nuestro rubro específico es el café de calidad Es un café que viene cuidado desde el momento en que se planta, hay una redundancia, la planta de café hasta el momento en que es recogido ese grano y hasta el momento en que se sirve el café pasando por el tostado, el molino y la misma preparación del café Nosotros nos caracterizamos por tener un grano en ese momento de Colombia Son tres varietales diferentes, un catutra típica de Castilla que tiene las características propias que tiene el café de Colombia que son las nuetas ácidas, sin llegar a ser un café que sea intomable Y nada, entrando en la onda de las cafeterías de especialidad contando también como con todo el servicio todo lo que tiene que ver con pastelería y sabores latinoamericanos que a eso es algo que nosotros le apuntamos también con Mulata dado que también su nombre viene justo desde aquí es de volver a las raíces, de volver a eso que nos caracteriza a nosotros como latinoamericanos que somos y creo que es una propuesta bastante diferente, bastante nueva y mucho, pero mucha creatividad en esto porque si ustedes se fijan un poquito, que estaba chusmeando yo ahí tenemos muchos cafés que en mi caso no conocía y que por ahí hay personas que llegan acá por ejemplo ustedes que son de Colombia, que no conocen y quieren probar, quieren experimentar yo creo que algo que hay que resaltar es que pueden llegar acá a experimentar algo nuevo un sabor nuevo, un sabor bien latino, bien caribeño porque como lo notaron, vienen de Colombia, ¿correcto? Sí, así es desde el café que usamos y que siempre dijimos cuando nosotros empezamos el café que vamos a usar y nuestro foco siempre va a ser resaltar todas nuestras raíces somos colombianas, de abuelos de todos nuestros antepasados colombianos que siempre fueron agricultores de café, siempre estuvimos rodeadas de cafetales del olor al café, del grano de café desde que el grano estaba en las cerezas, que el grano se secaba al aire libre y de ver todo el proceso y eso es lo que nosotros queremos, como que transportar a las personas a esos momentos que nosotros pudimos y tuvimos la oportunidad de vivir que fueron hermosos en nuestra niñez y es lo que nosotros tratamos de ofrecer en cada una de las tazas que ofrecemos acá si bien tenemos carta italiana y nuestra base de todos los cafés es el espresso procuramos que el café que nosotros hervimos para la preparación de cada una de las tazas sea el mejor en cuanto a gusto, en cuanto a las tazas que utilizamos también que todo sea una experiencia, que cada café que nos tome sea una experiencia es lo que te decía, bien tenemos la carta italiana, que toda la preparación es la base de espresso el cappuccino, el flat white, que es nuestro producto estrella como el machi, que es igual que el flat white, solo que tiene un poco menos de leche pasando por el latte, por el cappuccino, por el macchiato y hasta el cortado típico y tradicional que a los argentinos tanto les gusta y que vienen a buscar un montón que igual no lo tenemos incluido en la carta pero es también uno de los productos estrella que es como una base pero mulata, café de especialidad, no es solo café por acá podemos encontrar una gran variedad de cosas y aparte estuve viendo un poco en la carta que también tienen desayunos tienen almuerzo, tienen merienda, tienen bebidas frías también pude ver un poco de eso sí, aparte de las bebidas salientes y las bebidas tradicionales como trae hace un ratito, tenemos unas bebidas bastante refrescantes algunas con base de café, otras limonadas, naranjadas que no es la limonada de naranjadas tradicional que le tomas en cualquier otro lugar esta tiene nuestro toque, es un tipo, las naranjadas de limonada que preparamos con un jarabe de mascavo no sé si se sabe que es el mascavo es una azúcar orgánica, es un azúcar que no es procesada se caracteriza porque tiene un sabor muy suave y pues de mucho más natural preparamos un jarabe con este mascavo tenemos el primero de naranja y un poco de soda es una bomba, igual que tenemos el agua, el biscuit que es en la misma agua de jamaica sí, también es una bomba para como está el clima en este momento para el calorcito es súper refrescante también tenemos el café frío, tenemos un café tónic que es un café con agua tónica es una experiencia, es una bomba de sabores tenemos el ice latte, que es tipo el latte, la cantidad de leche con un short de café frío, tenemos el ice black, es tipo un americano frío y si la persona desea, también podemos tenerle un flat white en ese partito es nuestro producto estrella, también frío lo que vos quieras, como vos lo quieras, aquí te lo preparamos y ahora cuéntame un poquito acerca de esas tres cositas que caracterizan este lugar o que tú definirías a este lugar sabores, raíces y el hecho de que vengas acá y te sientas en casa porque digamos que siempre pensamos en que tener la mejor atención siempre va a ser que la persona quiera volver siempre quiere volver a visitarnos entonces, raíces, sabores y experiencias sí, yo creo que experiencia sería como la base porque creo que es algo nuevo si bien somos del Caribe, porque también, también soy pero acá es otra cosa es algo más allá de lo latino y estos lugares que inculcan a lo que somos nosotros y llevan a lo que son ustedes también está buenísimo porque te llevan una nueva experiencia no es un café común, normal, como me voy a tomar un café y ya no voy a vivir una experiencia diferente tomándome un café diferente y también en un lugar diferente ustedes no pierdan la oportunidad de visitarnos ahora cuéntanos, ¿dónde estamos ubicados? y ¿dónde lo podemos encontrar a través de las redes sociales? mira, estamos ubicados en Palermo Soho en Guatemala 4602 esa es Kila, Guatemala y Armenia no hay ninguna pérdida para encontrarnos es muy fácil llegar y en redes sociales estamos en Instagram como mulata café, raya al piso, guión bajo, vea esa es nuestra red social y donde estamos siempre posteando el diferente contenido ¿y adición a la edición? ¿en qué horario tenemos abierto mulata? mira, nosotras abrimos de miércoles a lunes los martes no abrimos entre semana el horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados y los domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche aquí con el horario son bastante flexibles porque me parece que están abiertos bastante tiempo así que no va a haber ninguna excusa para venir a disfrutar de lo que es una nueva experiencia con el café venir a visitarnos, sentirse como en casa traerse a su familia, traerse a los chicos porque hay mucho para todos así que no se pierdan la oportunidad de visitarnos estamos acá, ya saben los horarios ya saben dónde encontrarnos y a través de qué redes sociales seguirnos esto es Palermo, muchísimas gracias